Cuatro puntos principales. Primero dijo que las pérdidas iban a ser pagadas por el gobierno de Estados Unidos, es decir, las personas que hayan depositado dinero en el Silicon Bank, pues iban a ser reembolsadas completamente. Esto con el objetivo de darle seguridad al sistema bancario estadounidense. Dijo además que los fondos no vendrán de los contribuyentes, es decir, de las personas que pagan los impuestos. Este rescate a este banco y a otro banco en Nueva York no saldrá de la plata que los contribuyentes pagan año a año, sino de un fondo, un fondo de seguros que los bancos privados anualmente ponen en ese fondo para precisamente tratar de salvar sistemas financieros en caso de que algún banco se llegue a este punto de casi bancarrota. Por otro lado, dice que la administración de este banco y de los bancos y el otro banco en Nueva York también va a ser parte de este programa de rescate de la administración. Es decir, todos los directivos de estos bancos van a ser despedidos precisamente porque dicen que de haber llegado acá es porque hubo una administración no muy adecuada para precisamente llegar a la crisis a la que llevó a que estos bancos tengan que ser rescatados por el gobierno estadounidense. Así que la administración y los directivos de estos bancos van a ser despedidos. Y por último, pues dijo que se empezará una investigación para saber cuál fue el motivo que llevó a que el banco en Silicon Valley que guardaba la plata de muchos inversionistas y de muchas empresas, pues haya tenido que llegar a este punto. Lo que están diciendo analistas acá en Estados Unidos es que este banco, el banco Silicon Valley y el otro banco en Nueva York, al cual el gobierno de Estados Unidos va a terminar respaldando, pagándole a todas las personas que tenían su dinero ahí depositado, no eran bancos grandes que representaban un riesgo para la economía o para el sistema financiero de Estados Unidos. Es decir, lo que están diciendo y precisamente profesores de economía de la Universidad de Chicago es que la quiebra de estos bancos no iba a representar una crisis económica en Estados Unidos. Pues Cristóbal, creo que ahí ya me adelanta lo que decía Joe Biden sobre este anuncio particularmente importante sobre las inversiones. Ahí le pregunto si habrá algo más que agregar. Sí, el gobierno de Estados Unidos, además Joe Biden, dijo que va a crear todo un programa precisamente y va a aumentar la legislación y la regulación a los bancos para que no se llegue a este punto. Lo que preocupa también es que precisamente este fondo al cual se recurre para salvar a estos bancos o a estas personas que tenían su dinero en estos bancos queda ya prácticamente ilíquido y entonces lo que va a hacer el gobierno es crear un programa de préstamos con la Reserva Federal y con el Tesoro de Estados Unidos que le dé más seguridad a los clientes y más seguridad al sistema bancario estadounidense. Porque recordemos que efectivamente sí tiene un efecto dominó que si alguno de estos bancos medianos cae a bancarrota, pues entonces esto derivará en que muchas otras personas empiecen a sacar su dinero de las instituciones financieras, que fue lo que ocurrió precisamente en el Silicon Valley Bank y pues genere más pánico económico. Entonces lo que trató de hacer el gobierno obviamente fue aquí evitar ese pánico económico salvando organizaciones financieras medianas que aunque analistas digan que no ponían en riesgo el sistema financiero, el gobierno quiere evitar cualquier tipo de ruido de cara a esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos en Silicon Valley. Gracias.